Hoy en mi casa vamos a hornear unas deliciosas galletas de manzana. La receta completa se la voy a dejar en la caja de descripción como siempre. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno y lo vamos a hacer a 350 grados Fahrenheit. Ya tengo mi batidora lista, voy a comenzar agregando el azúcar blanca primero y a continuación voy a agregar esta azúcar que es morena. También vamos a agregar la mantequilla que tiene que estar bien blandita a temperatura ambiente como todos los ingredientes que usted va a estar utilizando para esta receta. Que no se le olvide, todo tiene que estar a temperatura ambiente para que tenga un buen resultado. Batimos aproximadamente por un minuto hasta lograr una textura cremosa de estos primeros ingredientes. Con una espátula vamos a raspar muy bien el recipiente de la batidora y vamos a comenzar a agregar los huevos y también la esencia de la vainilla. Vamos a volver a batir y lo vamos a hacer por un minuto más hasta que todo esto quede bien combinado. Vamos a parar la batidora a continuación, volvemos a escarbar muy bien el recipiente y vamos a comenzar a agregar los ingredientes secos. Aquí tengo la harina de todo propósito, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y también la canela que le va a dar un toque bien especial. Vamos a comenzar a batir lentamente para que no se nos vaya a hacer un solo relajo. Y así poco a poco usted va a ir combinando todos estos ingredientes que van a formar esas galletas que a usted le van a encantar. Yo sé lo que le digo, es aproximadamente un minuto que va a estar batiendo hasta lograr esta consistencia bien firme y bien manejable. Cuando ya esté así entonces ahora usted va a parar la batidora y vamos a agregar la manzana bien picadita. Puede utilizar cualquier tipo de manzana. Ahora lo va a combinar con una cuchara o con una espátula. Pero si usted siente que no lo puede combinar de esta manera, lávese bien las manos y trabaje toda la masa con sus manos hasta que quede así. La medida que yo voy a estar utilizando son dos cucharadas, pero usted puede hacerlas del tamaño que a usted más le guste. Yo tomo el trozo de masa en mis manos y le doy vuelta formando una bolita. Luego la voy a poner en las bandejas que ya tengo con papel de hornear y las voy a presionar un poco hasta que quedan así. Ahora ya están listas para que las llevemos al horno. Y el horno tiene que estar ya precalentado a 350 grados Fahrenheit. Y las vamos a hornear exactamente por 12 minutos. Estas galletas son bien deliciosas. Ahí las va a tener esos 12 minutos e inmediatamente las saca. Las va a dejar reposar unos 10 minutos ahí en las bandejas. Y luego las va a sacar con mucho cuidado y las va a dejar reposar en una rejilla por unos 10 minutos para que ya las pueda disfrutar. A mí me encantan estas galletas. Quedan blanditas y tostaditas y no se hacen duras. Aquí le voy a mostrar cómo queda la parte de adentro. Queda un pancito bien delicioso. No se han quemado, han quedado bien ricas ricas. Para que las pueda acompañar con un cafecito, con leche o con lo que usted quiera. Espero le haya gustado la receta. La comparta, me regale un me gusta y pronto vengo con otro video. Adiós por ahora.